La ópera La Hija del Regimiento, una ópera de Donizetti, es una ópera en la cual participan cerca de 300 personas, artistas, en su mayoría está la Orquesta Estable de la Provincia, el coro estable, solistas locales y solistas del Teatro Colón. Y la dirección en este caso está a cargo de Alejandro Hassan, un joven director argentino que hace muchos años vive en Europa, ya nos visitó el año pasado y digamos que hizo un papel muy destacado, él y su señora que es la soprano, Mercedes Arcuri, que es quien hace el rol principal de esta ópera tan hermosa, que hasta acá, bueno, ha significado un esfuerzo muy grande por parte de los elencos estables y todo el mundo está muy contento, han puesto lo mejor de sí para que sea un verdadero éxito. Sí, una ópera hermosa, La Hija del Regimiento, fantásticamente interpretada por nuestros artistas con nuestra orquesta sinfónica realmente fantástica y con la dirección del maestro Alejandro Hassan, así que, bueno, una jornada realmente fantástica, una velada espléndida y bueno, yo los convoco a todos los tucumanos también a venir a disfrutar nuestro arte, nuestra cultura y lo que representan nuestros artistas, que lo digo sinceramente porque lo siento así, de primerísimo nivel, de primerísimo nivel nacional, internacional y bueno, y son nuestros, son tucumanos.